¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Online Jewels con Star y Diamond. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola! Ok, hoy vamos a mostrarles algo en Casa 11. Y es un secreto súper, pero súper cool, ¿ok? Y casi nadie lo sabe, solo los odelados. No, lo sabe exactamente, gente. Eh, ok, yo no sé. Ok, primero vamos a ir aquí abajo. Y, espere, vele, 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 vele. Ok, ¿ustedes dónde creen...? Me voy a bañar, déjame ir. Ay, déjame ir a mi reumato. ¡Ah! ¡Ah, ok! Bueno. ¿Ustedes dónde creen que es? ¡Pere, pere! ¡No, no te... ¡Oh! ¡Dios! ¡Ostras, qué hecho! ¡Ah! ¡Me llevaste, tipo! ¡Yo fui! ¡Se cierra solo! ¡Ah! ¡Es automático! ¡Pues aquí tienen el dinero! ¡Vamos a robarnos! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me roben, gente! ¡Jijiji! Bye, peace.